Que nunca quieren llegar Piensa que el tiempo es el dinero Compra un lugar Le gusta vivir despacio No tiene prisa por llegar Y aún cree que el mundo es un pañuelo El sol se muere dentro del mar Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos en mi corazón Suicida Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos en mi corazón Suicida Solo quedan vasos rotos Ni un recuerdo para ti ¿Qué sabes tú del silencio? De una canción por escribir Hoy dejo pasar el tiempo Vuelvo a ser otro ese que nunca fui Y reivindico tu almohada Como razón para vivir Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos en mi corazón Suicida Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos en mi corazón Suicida Dentro de ti Dentro de ti hay un secreto Dentro de ti existen sueños Que me llenan de alegría Si te tengo ¿Qué sabes tú del silencio? ¿Qué sabes tú del silencio? Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos en mi corazón Suicida Me lavas las manos Y la pena se me escapa Me besas el vientre Pero ya no vuelvo a verte Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos En mi corazón Suicida Has puesto versos A más de una vida Has puesto besos En mi corazón Suicida Síguelo A más de una vida La vida No Esa